Hola, hoy quiero restaurar con ustedes esta caja de un antiguo reloj que está hecha en una técnica muy interesante que se llama Bull porque era el apellido de un gran fabricante de muebles de la corte de Luis XIV que fabricó muchos muebles sumamente importantes entre otros lugares para el Palacio de Versalles y él, como estaba de moda en ese momento todo lo exótico y todo lo extraordinario entonces utilizaba metales con elementos orgánicos por ejemplo el marfil, el caray y en este caso es caray y normalmente se aplica una chapa de bronce o de cobre y algunas veces esa chapa está dorada por un método que se llama ormolido o dorado al mercurio que era sumamente venenoso y que por eso esa práctica hoy ya no se usa o se usa pero con muchos recaudos y bueno, normalmente como todas las cosas envejecen como nosotros envejecemos ¿qué hace un cura restaurando una caja de un reloj antiguo? bueno, ustedes saben que yo quería ser pintor cuando era jovencito y cuando llegó el tema de decidir la vocación tenía 20 años en realidad yo encontré que había algo que me molestaba del arte y que era que envejecía que no podía perdurar y entonces pensé en trabajar en escultura y tratar de aprender la escultura sobre mármol o bronce para hacer cosas que pudieran enfrentar el tiempo pero después pensé que en realidad la gran obra de arte es el hombre que está hecho por el autor el artista más extraordinario que Dios conforme a un plan increíble que él ha tenido al crearnos a cada uno distintos absolutamente con unas pinceladas maestras y que también nosotros por nuestro pecado por nuestra pereza por nuestra lujuria por nuestra avaricia vamos envejeciendo y que quizás así como restaurar cualquier obra de arte es muy lindo porque es volver a darle esa belleza que originalmente tenía esa obra bueno, que hacer eso a través de la confesión a través de la palabra de Dios a través de la Eucaristía era algo muy lindo entonces yo me miro a mí mismo y miro a mi rebaño como si fueran obras de arte que ha creado Dios pero que vienen ya cascaditas como viene este reloj que cuando le dan la luz ven que tiene brillo porque tiene esas incrustaciones de bronce pero apenas ustedes dirían que esto está hecho con caray ¿no es cierto? y ya van a ver qué lindo va a quedar pero para eso van a tener que esperar un poquito porque hay que dedicarle un poquito de atención para volver a que tenga su belleza inicial y que eso mismo lo pienso conmigo y lo pienso con las personas y hay como un sueño que Dios tiene cuando nos crea que ese sueño es maravilloso pero que nosotros tantas veces lo arruinamos ¿no? como esto que se ha ensuciado se ha cascado ha perdido partes del caray inicial se han despegado partes del enchapado en bronce y bueno, hay que dedicarle un poquito de tiempo a la restauración hay que dedicarle un poquito de tiempo a hacer eso que planeó el artista originalmente cuando hizo estas cosas porque, bueno, evidentemente las ha hecho bien y si nosotros no llegamos a ser el sueño de Dios nos perdemos una gran oportunidad nos perdemos la gran belleza de esta obra de arte que somos nosotros y quedamos así, ¿no es cierto? cascados y oscuros así que, bueno, los invito a que me acompañen en este proceso de restauración para que vean que también tiene que ver este proceso con la propia vida espiritual bueno, ¿qué hay que hacer? bueno, hay que sacar todo lo que sobra y poner todo lo que falta y hay que hacerlo con un gran cuidado de que hagamos lo que hizo la persona que pensó este reloj y entonces, bueno, tenemos elementos y en este caso, bueno, tenemos algunos elementos del reloj original como el cuadrante que está hecho en esmalte pero que está saltado, como ven ustedes y también tenemos el vidrio original que está biselado tenemos la caja del reloj también en esa chapa de bronce dorado que está en bastante buen estado y después tenemos un elemento, ¿no es cierto?, que vamos a usar vamos a usar una espátula para encolar para encolar vamos a usar algo que se llama cola de conejo y que vamos a prepararlo para poder encolar tal cual como se hacía en la antigüedad no es cierto, no, con adhesivos sintéticos después vamos a limpiarlo y para limpiarlo nosotros vamos a tener se necesita algo que sea un poquito abrasivo para poder volver a darle brillo al bronce pero que no dañe la obra y entonces lo mejor en ese caso es usar un paño que se pone un poco de algodón y se prepara algo que se llama muñeca ¿no es cierto?, que es como una cabecita de una muñeca y que también es lo que se usa para lustrar para lustrar con la goma laca y a esto se le pone un poquito de alcohol ¿no es cierto?, y ¿qué se hace? bueno, se le tira un polvo que es polvo de piedra pomes y este polvo es un abrasivo pero muy suave fíjense que lo usamos nosotros para exfoliar la piel muerta de nuestros pies o de nuestra piel, ¿no? es decir que evidentemente es una cosa muy muy suave que no lleva a rayar, ¿no es cierto?, para nada la obra sino que simplemente le saca todas aquellas cosas que la oscurecen y después cuando terminemos y ya esté doradito y lindo y tenga el reloj en su lugar vamos a usar la goma laca, ¿no es cierto? la goma laca natural que se diluye en alcohol y que es aquella cosa que llevan los muebles ¿no es cierto?, que no llevan barniz sino que llevan goma laca y que preserva por una parte que no se oscurezca pronto esta restauración que vamos a hacer pero por otra parte le va a dar un brillo muy lindo y un brillo muy natural y ese brillo incluso lo va a ir va imprimiendo de a poquito la obra bueno, fíjense que la obra tiene sus problemas ¿no? porque le faltan pedazos tiene como algunas partes que están flotando es decir que hay que encolarla de vuelta acá le falta todo, todo una moldura ¿no es cierto?, que es esta que vendría a ser una moldura de bronce que vamos a ver cómo se la restauramos pero después en muchos lugares falta este caray ¿no es cierto?, que también vamos a ver cómo lo completamos y después el reloj evidentemente tendríamos que ponerle un reloj a cuerda ¿no es cierto?, que permitiera tener un mecanismo similar al que tuvo originalmente pero por una cuestión de costos y que no podemos afrontar vamos a ponerle un reloj que utilizando el cuadrante antiguo sea un reloj contemporáneo ¿no? así que bueno, los dejo un minutito para que pueda trabajar y les voy mostrando los adelantos y vamos sacando un poquito de conclusiones no quiero que piensen que la restauración es magia y que el paso siguiente vean la torta ya hecha y el reloj ya ha terminado quiero que vean que el pobre está en reparación ha sido desarmado en sus distintas partes y también como cuidado en todo lo que había que consolidar hemos ya redescubierto un poquito el dorado del boulet y quiero mostrarles cómo se hace para que vean que es sencillo pero tiene su táctica es decir, esto es una muñeca es decir, es un pedazo de tela de lino normalmente con un poquito de algodón entonces con una pipeta le tiramos este alcohol y hacemos lo que se llama la muñeca ¿no es cierto? la muñeca es que nos queda así ¿no es cierto? el algodón adentro y después tomamos la cosa que queremos pulir y le tiramos ya les digo el polvo de piedra pomes ¿no? y entonces lo vamos a hacer así y al principio no parece que pasa nada porque es una cosa muy muy liviana que ya les digo no no tiene casi abrasivo ¿no es cierto? pero poquito a poco va saliendo la la imagen va va perdiendo todas esas pátinas que se fueron haciendo tanto por por antiguas gomas lacas o quizás le han puesto barniz en algún momento o esos protectores que hay para para los bronces pero también el barniz que da tiempo ¿no es cierto? que es un montón de suciedad imagínense que este reloj es más o menos del 1890 está hecho en Inglaterra ya está datado hemos encontrado a su hermanito gemelo porque saben ustedes que en esta técnica del bull este como como hay hay una chapa dorada sobre nácar sobre perdón caray entonces queda como al revés ¿no es cierto? es decir la chapa fue troquelada recalada y entonces quedó el sobrante ¿no? es decir el negativo les diría de esta chapa y entonces con eso lo mismo sobre caray con eso se hace otro otro mueble que siempre todos los que usan esta técnica del bull tienen un hermanito gemelo que es exactamente como el negativo ¿no es cierto? y es para aprovechar las partes porque son preciosas ¿no es cierto? sobre todo el caray ¿no? pero miren ¿no? parecía que estaba completamente oscuro pero no está tan oscuro miren cómo estaba antes no brilla nada miren cómo está ahora bueno y eso solamente con un poquito de piedra pómez en polvo después les muestro cómo sigue la cosa bueno llegamos al final del trabajo de restauración de este reloj o esta caja de reloj boulet boulet que está hecha con caparazón de tortuga y con incisiones hechas en esa caparazón y placas pequeñas planchas de bronce ven ustedes cómo ha recuperado todo su diseño original su brillo se le ha sacado toda la pátina del tiempo ¿no? y y se ha descubierto qué buena chura tiene esta caja porque fíjense ustedes que por todas partes está muy bien terminada bueno lo recuperamos con un reloj como no tenía el reloj original con un reloj este eléctrico lamentablemente pero bueno por lo menos a la vista ha recuperado su imagen original pero quería contarles entonces para que entiendan cuál es el trabajo de restauración del alma que uno restaurando cosas se da cuenta lo que afecta a los objetos y lo que nos afecta a nosotros tanto en el aspecto corporal que compartimos con los objetos como en el aspecto espiritual entonces sustancialmente la tarea de reparación de un objeto artístico es descubrir el plan del artista que lo realizó y tratar de reencontrarlo sacándoles todas las pátinas las suciedades los anexos impropios que ha tenido durante el tiempo y bueno y lo mismo es con respecto al alma pensar qué habrá hecho Dios cuando hizo esta persona y sacarle todo lo que la vida la ha desdibujado tanto por propia voluntad como por heridas que le han venido de afuera bueno en la restauración uno ve que una gran herida que se produce exterior es el frío y el calor ustedes saben que el calor dilata a los objetos los expande y el frío los contrae y entonces cuando hay un objeto como la mayoría de los objetos que está sometido a la intemperie por más que esté adentro de una casa pero hay una diferencia entre el clima que esa casa tiene en invierno o en verano entonces el objeto se contrae y se expande y de eso surgen grietas que es lo que ustedes ven como los craquelados en algunas pinturas y eso lógicamente envejece a la obra porque además rompe la cobertura que tiene una obra por ejemplo esta tiene una cobertura de goma laca ¿no es cierto? que les mostraba que son escamas ¿no es cierto? de resina que se diluyen al alcohol y que cuidan protegen como si fuera un barniz exterior la obra esta bueno lógicamente donde se dan esas grietas y queda como si les dijera en carne viva la obra entonces en ese lugar es más vulnerable y entonces en ese lugar es donde más fácilmente se hiere más ¿no es cierto? se ensucia se rompe y bueno eso tiene que ver con el mundo de la distensión y de la contracción que se produce por el calor y el frío ¿no? es decir nosotros estamos sometidos a que nos quieren que no nos quieren que nos valoran que no nos valoran que nos ponderan que nos critican y que también ¿no es cierto? el alma en un momento se expande porque mira que bien lo que hiciste mira que bien como hablaste te quiero mucho sos muy necesario para mi vida y ese sería como el calor que nos distiende que nos expande y por otra parte la crítica ¿no es cierto? pero mira lo que hiciste pero sos un inútil pero no servís para nada y eso sería como el frío que nos contrae y también la vida espiritual se quiebra con estos vaivenes que que sufrimos exteriores como las cosas se quiebran y en esas grietas es donde nos volvemos más frágiles y por eso conviene como como que nuestro clima sea el clima que no cambia que es el parecer de Dios en el parecer de Dios siempre somos amados hagamos bien las cosas o hagamos mal las cosas si hacemos mal las cosas nos va a pedir que cambiemos nos va a dar los medios para hacerlo pero siempre va a seguir amándonos y siempre va a llamarnos que somos su bien ¿no es cierto? el bien de su corazón y entonces cuando nosotros vivimos una vida no tanto a los ojos de los demás ni siquiera a los ojos de nuestra propia conciencia sino a los ojos de Dios entonces superamos esas dicotomías ¿no es cierto? que tienen los pareceres de los demás sobre nosotros y hay que tener mucho cuidado ¿no es cierto? de que nuestro corazón se distienda y nuestro corazón se retraiga porque ya les digo eso produce grietas que son difíciles después de curar cuando uno trata de sanar pero después además es toda la historia que tiene este objeto que estuvo en distintos lugares que fue apreciado y que fue despreciado entonces durante un tiempo estaba en una chimenea en una sala en donde una persona lo limpiaba y lo tenía siempre lustroso y después lo heredó el hijo que no le gustaba nada el reloj de su padre y lo metió en una caja y lo puso en un desván y entonces lógicamente todas esas historias dejan una mella de suciedad de desamparo de descuido van perdiendo partes y entonces por eso en algún lugar de la historia de esta caja se quedó el reloj que contenía y ya no lo podemos recuperar porque no lo tenemos y entonces se van perdiendo partes y bueno y el restaurador lo que tiene que hacer es con los elementos que tiene recomponerlo pero ya les digo hay veces que hay cosas que no se pueden volver a poner en su lugar uno lógicamente si tuviera muchos medios podría buscar un reloj de la época que a su vez no tuviera caja que fuera de esta medida y volver a ponérselo pero no está dentro de mis humildes posibilidades pero fíjense ustedes ¿no? cómo detrás de esa aparente oscuridad que tenía esta imagen sigue estando ese brillo ese buen diseño esa nobleza de materiales que están muy bien hechos y esa nobleza de un proyecto de algo que está muy bien pensado ¿no es cierto? y que está pensado para durar muchos años esto es de fines del 1800 es decir que ya va a tener 130 años 140 años y fíjense cómo se lo puede ver tal cual como fue pensado y tal cual como habrá salido del taller en donde se lo hizo encontramos por otra parte les decía el hermano gemelo que estas planchitas como se calaban dejaban un positivo y un negativo y entonces siempre se hacían dos imágenes que eran iguales simplemente que invertidas y ahí en ese que sí está en muy buen estado y que sí tiene su reloj original encontramos que está hecha a fines del 1800 1880 1890 en la ciudad de Londres en Inglaterra y ahí es donde está su hermanito gemelo entonces bueno espero que les sirvan estas clases de restauración muy caseras y muy humildes pero para descubrir una restauración interior que podemos alcanzar nosotros en nuestra propia vida del cuerpo y del alma les dejo la bendición que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén